Buuuu, buenas a todos chicos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien, hoy estamos aquí en un nuevo video en el canal y hoy déjenme presentarles un nuevo mod de combate realista en Minecraft, el cual nos va a agregar nuevas animaciones y mecánicas tanto para el jugador como algunos mobs hostiles que iremos viendo en este video. La verdad es que está extremadamente genial este mod y te lo recomiendo instalártelo para que puedas probar estas nuevas mecánicas que la verdad no estaría mal ver en algún futuro algo como esto dentro de Minecraft original. Y nada chicos, el mod que estaremos usando es el de Epic Fight Mod, el cual van a poder encontrar en la descripción el enlace para que puedan descargarlo y ya habiendo dicho eso, ahora sí disfrutemos de este épico video en 3, 2, 1, let's go. Muy bien chicos, espero se encuentren listos porque vamos a comenzar con este épico video donde veremos exactamente todo lo que nos ofrece este nuevo mod de combate realista en Minecraft, el cual está enfocado más que nada en nuevas animaciones y mecánicas dentro del juego. Aunque algunos se preguntarán, ¿esto tiene algo que ver con físicas realistas? Pues déjame decirte que no, aunque podría tener algo de relación. Exactamente lo que veremos aquí viene siendo pues la forma en cómo se deberían mover los jugadores y también algunas criaturas hostiles de Minecraft, pero de forma realista o como lo haría una persona en la vida real. Eso es más que nada lo que está enfocado, mientras tanto si hablamos de físicas pues estamos introduciéndonos más que nada a las leyes de la física real, como por ejemplo agregando gravedad entre otras cosas más. Pero eso no veremos sino simplemente como les dije animaciones y mecánicas realistas. Entonces ya habiendo aclarado ese punto, ahora sí vamos a ver todo lo que nos ofrece. Bien chicos, vamos a comenzar con lo que viene siendo las armaduras de Minecraft, que como tal van a seguir siendo las mismas, aunque tienen una nueva característica que ahora mismo se las voy a presentar y es el peso. Que algunos me dirán, ¿cómo que el peso? Sí, ahora todas las armaduras y dependiendo cada parte tienen un diferente peso y pues si usamos una de diamante es mucho mejor que cualquiera de estas otras cuatro. Pero, pero aquí viene el detalle chicos, ¿para qué nos sirve el peso en las armaduras ahora mismo? Pues esto va a reducir el aturdimiento que podríamos recibir ya sea por un jugador o por algún modo hostil, que ya eso veremos más adelante. Pero en este caso la mejor obviamente va a ser la de nederita que tiene un montón de peso, por lo tanto te va a proteger mucho más del aturdimiento. Aunque tenemos una nueva armadura que es como un traje de esqueleto glacial, la verdad no sé si la podemos conseguir matando a los esqueletos glaciales o solamente se accede a ella de modo creativo, así que pues no la vamos a estar utilizando en este caso, pero ahí la tienen. Otro detalle muy importante es que las armas, que si esto ya vamos a ir viendo, funcionan de forma distinta, ya sea una espada, un hacha, un arco, una ballesta, un tridente y el escudo. También podríamos utilizar lo que son estas herramientas, pero no son para el combate exactamente, por lo que luego la veremos al último. Entonces, ¿qué les voy a explicar ahora mismo? Pues les voy a explicar los controles, sí, vamos a los controles, a opciones, controles y aquí tenemos tres teclas para configurar de este mod. Una viene siendo la de rodar, la otra viene siendo para activar el modo en tercera persona de combate y el último es para poder ver el ataque especial del arma que estamos portando. Y ya está, lo he configurado con Z, C y V. Entonces, ahora lo que voy a mostrarles es la espada. Me gustaría estar usando cada una de ellas, pero vamos a usar en este caso solamente la de hierro, diamante y nederita. También vamos a agarrar una armadura como por ejemplo una de hierro para hacer la prueba con alguno de los mobs que tengo preparado ahora mismo. En este caso vamos a empezar por los mobs clásicos o más conocidos que vendrían siendo la araña, la araña de cueva, el creeper, la bruja, el esqueleto, zombie, enderman y golem de hierro. Que en total creo que aquí tenemos como nueve, no, ocho, disculpen. Tenemos ocho mobs para comenzar, luego iremos viendo otros más adelante y también creo que chequen sus animaciones. Por aquí que teníamos, ok, cierto, algo que se me olvidaba es que este mod aparte nos agrega nuevas armas y pues estas las vamos a ver más adelante, por lo que lo voy a dejar para el último así que estén atentos. Vamos a comenzar con lo que viene siendo un esqueleto, que sí sé que es de noche pero ya estamos checando un poco su animación, ahí está. Voy a colocar la letra C para poder activar el modo de combate, el cual nos cambia en tercera persona o algunos dirán modo RPG, puede ser también así. Miren, como atacamos con la espada, lo están viendo y aparte tenemos aquí una zona en la parte de la esquina derecha donde vemos que está en 16. Eso significa que podremos recargar nuestro ataque para hacer uno especial. Voy a colocar ahora mismo una bruja y vamos a atacarlo, ahí vemos. Y nos acaba de lanzar veneno, no hay problema, no hay problema chicos. Vamos a continuar con el siguiente mod, pero no sin antes agarrar un poco de comida que nos va a hacer falta. Bien, cogemos por aquí un poco de comida, ahora sí voy a usar la espada de diamante. Y como podemos ver, hemos recargado en la parte de la esquina derecha lo que viene siendo el ataque especial. Por lo tanto, si llego a invocar por ejemplo una araña, que también tiene su animación. Vamos a ver cómo la atacamos con un giro, que eso está genial para poder atacar a muchos más enemigos. Aunque también te digo, me voy a morir. Ahí estamos. Recuerdan que les dije que podíamos configurar una tecla para poder ver el ataque especial. Pues cuando presionamos esta tecla vamos a ver esto. Aquí nos dice el ataque total que puede dar, lo que ignora la armadura y su ataque especial que es darnos una vuelta con la espada. O un barrido circular, digámosle así. Eso es lo que nos ofrece la espada. Pero chicos, tranquilos. Que hay algo que se me olvidó mencionarles acerca de esto. Y es que, pues podremos hacer lo que es el rodamiento con la letra Z que yo he configurado. Y la podemos usar en el combate para estar escapando. Y ahí va. Así está. Y la verdad es que está súper genial esa característica que nos ofrece el mod. Pero continuamos con otro de estos mobs hostiles. Como por ejemplo el zombie, aunque sé que es de día. Pues vamos a ver. Usamos la enerita o aún no. Creo que ahora toca el creeper chicos. Así que atentos aquí. No sé qué vaya a pasar. Por lo que voy a tomar el escudo de una vez. Espera usarlo más adelante. Pero creo que con el creeper no puedo esperar. Vamos a ver. Ok. El creeper explotó muy rápido. Por lo que no pude ver su animación. No hay problema. Luego tapamos esto. Vamos por la araña de cueva. A ver qué tal. Nos cubrimos. Miren cómo nos cubrimos ahora. Se ve genial esta animación. Continuamos por aquí con la araña de cueva. Ahí está. Vamos a darle. Uff. Qué buen barrido circular amigo. Me encanta ese efecto. Y por aquí tenemos al golem de hierro. Que la verdad. Para el golem de hierro y el enderman. Vamos a tener que usar una armadura mucho mejor. Como lo que sería la de diamante. Por lo que vamos a agarrar por aquí. Listo. Los pantalones. Pechera por favor. Vamos. Pechera. Y las botas. Algo a decir también es que cuando estamos en el modo combate. Pues no vamos a poder romper bloques. Miren. Intento romper un bloque y no puedo. Por lo que si volvemos al modo normal. Recién podremos romper un modo construcción. Tengan en cuenta eso. Ok. Ahora sí. Nos colocamos nuevamente en modo combate. Y vamos a invocar al golem de hierro. Voy a comer la manzana dorada. Y veamos qué pasa. Ok. Este puede matarme rapidísimo. No sé qué le pasa. Se quedó tonto. Se quedó tonto o qué. Se acaba de quedar tonto. Ok. Se quedó tonto este golem de hierro. No sé. Pero bueno. Este también tiene unas animaciones muy épicas chicos. Y podemos pegar también. Se me olvidó. Ahí está. Y no sé qué le ha pasado a este golem. La verdad. Se quedó quieto. No hay problema. Porque con un comando arreglamos esto. Y vamos a invocar un iron golem. Ahora sí. Supongo que este debería hacernos daño. Vale. Ahí está. Ahí está. Nos cubrimos chicos. Ahí estamos. Miren qué tal. Creo que aquí en el mod. El escudo nos cubre por siempre. Miren. No se recarga. Ok. O no sé si será por el ataque del golem simplemente. Pero vamos a ver. Que nos quita demasiado. Y sus animaciones son muy épicas. Eso sí. Te lo puedo asegurar. Cuántas veces me habré enfrentado con el golem para hacer la miniatura. Y la verdad es que me gusta un montón como lo han hecho. Y cuando muere. También tiene una animación muy épica. Miren. Se arrodilla. Y ahí está. Genial. Vamos a pasar ahora con otro mob que es el Enderman. No sé si vaya a desaparecer. Pero si no luego lo veremos en el End. Ahí está. Tenemos aquí al Enderman chicos. Y este la verdad que tiene algo muy especial. Y es que pelea como si fuera un karateka. Y pueden observar que también tenemos una barra de vida. Que algo que no he mencionado. Y sucede que la barra de abajo es como la barra de aturdimiento. O sea que entre más tenga. Pues más aturdimiento nos puede causar. Y eso que significa que nosotros quedamos paralizados. Que lo veremos mucho mejor con otro mob. Bueno chicos. Continuando. Vamos a ver a los Illagers. En los cuales creo que van a disfrutar mucho mejor de sus animaciones. Como que también chicos. Hemos ido por otras armas. Como lo son el hacha. El arco. La ballesta. Tridente. Y vamos a ver que tal nos va. La verdad. No sé. Estoy nervioso. Abrimos el cofre. Y vamos a coger todos estos huevos generadores. Colocaremos primero al Vindicador. Para usar el hacha. Pero hay que tener cuidado. Porque puede aturdirnos demasiado. Miren. Miren. Casi no voy a poder pegarle. Si le dejo que me haga sus ataques. Que son muy chetos. Voy a morir yo. Segundo intento. Segundo intento chicos. Esta vez vine con una manzana encantada. Porque creo que es muy fuerte combatir ahora con estos Vindicadores. Miren. El aturdimiento es esto. Cada vez que me pegan no puedo recargar mi arma. Por lo que puede matarme súper rápido. Vamos a ver si podemos pegarle alejándonos un poco. Y no. Miren. Nos ha bajado demasiado la vida. Tanto así que la manzana encantada quedó muy corta. Vamos a intentar ir un poco aquí con el golem. A ver si nos protege algo. Mientras comemos esta manzana encantada. Y volvemos a por él. Que ya les digo. Puede resultar muy complicado un array con estos mobs. Así que tengan cuidadillo. Tengan cuidadillo. Voy a cubrirme mientras recargo espada. Aunque no. Miren. Este de aquí. Al tener el hacha. Si. Nos hace que recarguemos el escudo. Por lo que sigue manteniéndose esa mecánica. Pensaba que no. Pensaba que no. Pero. Se mantiene. Bueno. El siguiente mob es. Bueno. Es el saqueador. Que en este caso. Vamos a experimentar un poquito. Con lo que es el arco. Que también nos causa el aturdimiento. Y como pueden ver. Tenemos como si fuera un rayo láser. O una mira. Pero la verdad es que. No es muy confiable. Déjenme decirles. No apunto exactamente a donde estamos mirando. Así que tengan cuidadito. Pero la animación está buena. Eso sí. Miren. Chequen nada más esto. Chequen nada más. No sé si los pueda matar con el arco. Porque no se van exactamente a donde disparo. Parece que sí. Pero no lo es. Miren. Vamos. Ahí está. Le dimos otro. Le dimos por ahí. Vamos a cambiar ahora por la ballesta. A ver qué tal nos va. Ahí la tenemos. Recargamos. Y pues. Listo. Muertísimo. La verdad es que está genial. No sé. Cómo esto no puede estar en Minecraft. Además de que me hace recordar un poco al tráiler que vi en Hytale. Entonces. No sé. Quién sabe si algún día implementan algo así en Minecraft. Me he cambiado ahora al modo normal. Para poder continuar. Así que voy a invocar al siguiente mob. Que vendría siendo el invocador. Y ahí sí. Vamos a ver qué tal nos va. Ojo amigo. Ojo ahí con la espada que tienen estos Vex. O ánimas. Creo que se llamaban así en español. Miren. Miren nada más su animación que tiene de invocar. No. Está rotísimo eso amigo. Está rotísimo. Vamos a matarlo rápido. Aunque no. Se me corre. Se me llega a correr. Por lo que voy a tener que aplicar. Rodamiento. Vamos. 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 Me matan antes. O no sé. Me pueden matar antes a mí. No amigo. No amigo. Qué complicado es esto. Chicos. Creo que la única manera de poder enfrentarme contra ese invocador. Es lanzarle el tridente. Que la verdad no sé si le apunte bien. Pero es la única manera. Vamos a ver. Lanzamos. Si le damos bien o no. No. Ahí está amigo. Lo matamos. Tenemos totem. Tenemos totem. Vamos a colocarnos el totem en la mano. Y continuamos con el otro mob. Que este sí ya está a otro nivel. Es el devastador chicos. Ahí cuidado con sus animaciones. Porque miren cómo me va a aturdir. Es como si me golpease cada momento. Y no puedo hacer nada. No le bajo absolutamente nada de vida. Hay que correr de él más bien. Porque sí puede darme unos combos. Que no te imaginas. Voy a pedir ayuda al golem. A ver si hace algo por favor. Señor golem. Señor golem. El golem se inmutó. Y no me ayudó en nada. La verdad. Soy solo yo contra este devastador. Miren cómo salta la animación. Qué épica amigo. Qué épica. Pero la verdad es que está muy complicado de vencer. Compañero. Vamos. Vamos que podemos. Vamos que podemos. Vamos. Ahí estamos agarrando un poco de ventaja. Estando un bloque más abajo. Pero igual nos llega a dar muchos, muchos golpes. Miren cómo extiende la cabeza. Esto es impresionante. No. 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 Uh. El totem. El totem. Me baja demasiado. Me baja demasiado. Por favor. Tengo que correr de aquí. Agarramos unas cuantas manzanas. Y nos persigue rapidísimo. No. Esto va a salir mal si no lo mato ahora. Vamos. Listo chicos. Ahí están viendo que ahora las raids son de otro nivel. Vamos a ir con los otros mobs que tenemos preparados. Que en este caso creo, creo, creo que vamos a verlos aquí. Pensaba ir al nether pero no. Vamos a verlo aquí. Ok. El cofre. Ahí está. Tenemos estos cuatro mobs que son como variaciones de las que ya conocemos. En este caso tenemos por aquí el esqueleto glacial. Que vamos a intentar matarlo con ballesta si podemos. Veamos. Este es nos dando lentitud con su flecha. Ya sabemos eso también. Vamos a darle por aquí. Ahí está muertísimo. El siguiente es el ahogado. Vamos a matarlo con hacha. Hay un ataque especial que es como saltando chicos. Pero al parecer no está saliendo. Lamentable. No. Que le estoy pegando. Y efectivamente los esqueletos glaciales nos dan su armadura. Buenísimo. Algo que quería descubrir. El aldeano zombie. Ahora vamos con el hacha de diamante. Ahí está. Vamos. Vamos a darle. Espero ver algún día el ataque especial aquí. No me ha salido. Continuando. Es el zombie momificado o husk. Vamos a darle. Ahí está. Dale amigo. Uf. Como golpean. La verdad es que me encanta esto. Y no sé si a alguno le gustaría que yo llegase a hacer un video de top mods con animaciones o cosas realistas. ¿Sabes? Vamos a continuar. Creo que ya tenemos todos los mobs por esta parte. Ahora nos vamos a dirigir al nether para ver estos mobs que tienen animaciones realistas. Más los otros no. Porque ya lo estuve comprobando. Entonces nos vemos en el nether. Chicos estoy por aquí nuevamente y he venido al nether con una armadura de netherita encantada con protección 4 e irrompibilidad 3. Además de una espada de netherita con filo 5 e barrido 3. Y vamos a ver que tal nos va contra todos estos piglins. Que yo creo que podríamos matarlos súper rápido. Teniendo en cuenta que ahora hacemos más daño aparte del ataque especial que es como un barrido de forma circular. Digámosle así. Entonces eso es una ventaja para mí. Solo que no he podido atinarle a ninguno de estos mobs. Ahí vamos. Ahí vamos. Y la verdad es que está siendo muy fácil teniendo todos estos engrandamientos. Pero en un principio podría dificultarse. Y si no tienes muy buena puntería también. Entonces hay que tener en cuenta esto. Aunque aún no vemos a su versión digamos jefe que es el piglinbrood. Mi mob favorito de minecraft. Que vamos a ver en un momento. Para ello. Primero vamos a ver al hoglin. Chicos al hoglin. A este famoso jabalí del nether yo le llamo. Y se muere súper rápido con una espada como esta. Pero si no tuviese una de esas podría matarme. El esqueleto Wither. Este me encanta su animación con la espada. La verdad miren. Cheque nada más. Y también tiene lo que es el aturdimiento. Por eso vemos una barra debajo de la debida. Pero ya está. Lo hemos matado súper rápido con nuestra espada encantada. Aunque ahora vienen los piglins zombificados. Que esto sí me interesa saber cómo va a terminar. Vamos a traer un poco más de estos para que se nos complique la cosa. Porque si no puede ser que los mate súper rápido. Miren vienen corriendo rapidísimo. Y veamos qué tal son contra una espada normal de netherita. Pues la verdad es que resisten muy bien. Teniendo en cuenta que pues tengo la armadura en protección 4. Pero sí. Va muy bien. Muy bien. Me encanta. Me encanta. Cómo es una batalla en el nether con estos mobs. Los gabs que están ahorita mismo molestando. Pues no nos interesan. Porque no cambian para nada. Por lo que vamos a saltar de ellos. Y vamos a comer por aquí un poco. Y a ver qué sucede. Vamos a ir por el piglin brood y el zoglin. Que creo que son los últimos que nos quedan. Vamos a ver. Voy a invocar en este caso un poco más de piglin brood. Como 3. A ver qué tal nos va. Y vamos a batallar. Estos son muchos más grandes que nosotros. Si lo llegan a notar. Son un poco más grandes que nosotros. Creo que le han cambiado el tamaño. Sus animaciones también son geniales. Pero vamos a matarlo con una espada de netherita encantada con filo 5. Y lo matamos más rápido creo que en el minecraft normal ¿sabes? Está genial. Miren esto. Me he matado a 3 súper rápido. Epic conmigo. Epiquísimo. Ahora. Vamos por el zoglin chicos. Este sí debe ser un poco más fuerte creo yo. O no. De 2 espadazos con filo 5 netherita lo matamos. Genial amigo. Pero algunos me dirán. ¿Falta algo más en este video? Claro que sí. Claro que sí. Vamos a matar a la dragona con estas nuevas animaciones. A ver qué tal nos va. No sé. Entonces los veo en el nether. Nether. Quise decir end. Estaba a punto de irme a matar a la dragona. Pero se me olvidó que tenía que mostrarle las armas que nos agrega este mod. Que por cierto tienen unas animaciones y mecánicas distintas a las que ya hemos visto. Entonces vamos a empezar con la katana. Que es un arma que la verdad no sé si podremos craftearla. Pero creo que sí. Y les voy a mostrar qué nos da exactamente. Por acá podemos ver que tiene un daño de 5. Y también vemos abajo algunas otras características. Como por ejemplo hit one enemies. Lo que quiere decir es que vamos a poder golpear solamente a un enemigo por hit. Y lo de abajo es el impacto que logramos dar al mob. En este caso un 0,6. Y vamos a ver otras armas más. Por ejemplo. Esta gran espada que tenemos aquí. Hay muchas que vamos a ver. Entonces empezaremos por la katana. Que la verdad tiene una animación súper cool al momento de estar corriendo. No sé por qué. Pero me hace recordar un poco a Naruto. Un poco. Solo un poco. Ok. Vamos a ir modo ninja amigo. Modo ninja. Vamos a atacar al golem. A ver qué nos pasa aquí. Y veamos. Ojo ahí. Cuidado que tengo resistencia de nivel máximo. Por lo que no va a poder matarme. Para así hacer la demostración tranquilamente. Y esta podremos recargarlo con muchos ataques al especial. Que no sé cómo llega a ser. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Con estos golpes. No sé. Parece que estuviera enfrentándome con un boxeador. ¿Sabes? Ninja versus boxeador. Pero ya lo dejamos por acá. Vamos a pasar a la siguiente arma. Que es el Stone Spear. Es como una lanza exactamente. Pero no. Como un arma. Más que nada. Es un arma ahí la estamos viendo. Y tenemos otra mejorada. Que es la de hierro. A ver. Este de acá está como que quieto. ¿Verdad? Si estaba quieto este iron golem. Y perfecto para poder hacer la demostración. Esto de acá nada más podemos golpear. Supongo que a tres enemigos que estén cerca. Pero ya que hay golem. Pues creo que no podemos golpear. Es solamente uno. La de oro chicos. Nos permite también golpear a tres jugadores. El impacto cambia. Y la diamante. Bueno es la más chetada. Entonces vamos a darle diamante. Miren ahí está. Vamos a ver si puedo invocar varios de estos saqueadores. Y veamos que sucede. Veamos que sucede con esto. ¿Puedo pegarle a los tres o no? Si. Efectivamente podemos hacer como un estilo barrido para los tres. Está genial lo de esta arma. Pero por último tenemos aquí a la gran espada chicos. Esta. Parece que fuera Excalibur ¿no? Pero no lo es. No lo es. Y prepárense a ver lo que va a pasar ahora mismo. Vamos a por ese iron golem. Que nos ha estado molestando. Ahí vamos. Bueno miren nada más lo que baja esto ¿eh? Baja. Creo que un quinto cada espadazo. No sé. Uy. No amigo. Me acorraló contra las cuerdas. O contra el bloque. Pero veamos. Uh amigo. Miren esta animación. Que guapa la verdad. Me encanta ¿eh? Jo. Jo. Y muertísimo. Esto vendría siendo pues. Las nuevas armas del mod de Epic Fight. Que la verdad están muy geniales sus animaciones. Pero tampoco se quedan atrás las armas convencionales. Que ya conocemos en Minecraft. Y ahora si. Los dejo con la muerte de la dragona. Y llegó el momento chicos. Nos vamos a Len a por la dragona. Vamos a lanzar esta perla por aquí. Y veamos. La verdad me gustaría pelear con un poco de Endermans modo karateka. A ver que tal. Veamos. Veamos. Uh amigo. Miren que batalla. Esta batalla si da gusto la verdad. Me enfrentaría con 100 de estos Endermans si fuera posible. Aunque me van a matar ¿eh? Espérate. No me puse el modo combate. No. Que mal. Que mal que no me puse el modo combate. Vamos a comer una manzana encantada. Para evitar cualquier tipo de muerte. Y ya está. Muertísimos amigo. Continuamos. Continuamos. Porque hemos venido a romper todo aquí. Creo que si. Vamos a tener que romper todos los Ender Crystals. Que no sé si me vaya a dar la puntería. Vamos a ver. Uh. Rompimos una amigo. Rompimos una. Ey. Por favor. Estamos trabajando ¿ok? Estamos trabajando. Gracias. Gracias por entenderlo. Veamos si la puedo atinar a la de acá. Que no sé. La puntería es muy rara con esto. Déjame decirte. Veamos. Uf. Segunda. No hay primera sin segunda. Y no hay segunda sin tercera. Dicen por ahí. Veamos si le damos desde acá. Que es menos probable. Que es menos probable que le dé al dragón encima. No. Que crack. Que crack. No le puedo atinar. Esa está más complicada. Pero veamos si puedo darle hasta que está. En las rejas. Que sería raro que le pueda dar ¿sabes? Pero vamos a ver. Vamos a ver ahí. Uh. Le rompimos. Que buenísimo soy. Que buenísimo. Seguimos por aquí. No veo. La verdad. El renderizado está tan bajo que no lo puedo ver. Porque hay un problema con el Optifine. Por eso no le he podido colocar. Si no hubiera puesto Shaders también. Pero no se puede. Ok. Creo que puedo darle la de allá. Mientras me está. Oh. Rompimos otra. Ok. Ok. Vamos a deshacernos de los Endermans. Uno de esos fueron. Acá está. Acá está. Son dos. Ey. No le atino ninguna. ¿Me están abrazando o qué? ¿Qué? Queda un abrazo. Bueno. 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 Ya están muertos. Ahora sí. Vamos a romper todo esto. Pero. Pues la verdad es que me da pereza. Me da pereza esperar. Así que vamos a hacer. Una cámara rápida. O algo así. Bueno chicos. Hemos terminado minecraft. Y hay un pequeño detalle. Y el hecho de que no le puedo pegar al dragón con la espada. No sé si es porque estoy muy abajo de él. O simplemente porque esta mecánica aún falta solucionar este tipo de peleas contra el dragón. Pero sí pudimos vencerlo con el arco o balleza. O tal vez con otro tipo de proyectil como puede haber sido el tridente. Y la verdad es que estuvo muy genial este mod. Les recomiendo si desean experimentar un nuevo estilo de combate o pvp. Y como le digan a ustedes. Y ya saben. Conmigo será. Hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.